¡Homón! 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 ¡Normón! ¡Normón! Hola de nuevo a todos, soy Kanin Arrafin, bienvenidos a TodoVapor. Regresamos hoy con una de las temáticas que más me gusta a mí tratar en el canal. Las revisiones de cargadores, uno de los accesorios de los que todo vapeador avanzado debe disponer Un buen cargador siempre es una buena inversión, no son excesivamente caros Y nos permiten monitorizar el estado de nuestras baterías y poder prevenir algunos problemas Desechar baterías cuando ya no están en condiciones, incluso recuperarlas si se nos han descargado demasiado en algunos casos, etc. Hoy vamos a echar un vistazo al último cargador de la marca Bacel El más potente de su gama que es el S4 Plus Bacel S4 Plus Supercharger, o sea, con todos los extras Cargador muy muy potente, no os perdáis este vídeo, muy completo y que me ha gustado bastante Os lo adelanto ya desde el principio Así que no vamos a perder mucho tiempo, no quiero que sea un vídeo muy largo y vamos a verlo a la mesa, os espero Bueno, pues esta es la presentación en la que viene este Bacel S4 Plus Supercharger Cargador muy rápido, de 4 bahías, del que vamos a ver todas sus características Hoy me quiero parar un poquito del empaquetado, sabéis que no miramos mucho ese aspecto Pero quiero que veáis que aquí abajo nos ponen los distintos tipos de enchufe que se puede suministrar En este caso me lo han mandado con enchufe estadounidense Por lo tanto, tendré que utilizar una fuente de alimentación que tengo yo por aquí a mano No obstante, cuando lo compréis, vigilad que sea un enchufe europeo Y ya pasamos a abrir el empaquetado y nos encontramos un manual de instrucciones muy completo La fuente de alimentación que en este caso, como os digo, viene con el enchufe este de los Yankee Que no me va a valer, así que tendré que utilizar el mío y el cargador Bueno, pues ya tenemos aquí el cargador, como vemos, este cargador Bacel S4 Plus Fast Charger Cargador de 4 bahías, con muchísimas funciones, pantalla muy grande Ahora lo veremos todo en detalle, vamos a ver primero un vistazo general por la parte exterior Por la parte frontal, vemos aquí estos marcajes en la parte superior Aquí nos pone 3 amperios por bahía En este caso no tenemos una carga de 3 amperios en solo una bahía, sino en todas ellas Por lo tanto, hasta 12 amperios de capacidad Los marcajes de polaridad aquí puestos, negativa abajo y positiva arriba Como siempre en todos estos cargadores Bahías del tipo deslizante de muelle que admite todo tipo de tamaño Que van muy muy bien, muy suave, no creo que den problemas por ahí Por los laterales, en este lateral nada Y en este otro lateral tenemos un botón que es bastante importante Un botón que nos permite cambiar entre manual y automático Para que podamos seleccionar algunas opciones O que lo haga todo automáticamente el cargador Vamos a ver la parte de la pantalla Pantalla muy muy grande Con 3 pulsadores para las distintas funciones Que ahora iremos viendo cuando lo veamos ya encendido Por aquí por la parte superior tiene la entrada de corriente Como vemos tenemos que utilizar una fuente de alimentación de 12 voltios y 5 amperios Es la que viene suministrada Pero como decimos, ese enchufe a mi no me vale Tenéis que comprar el correcto Pero yo tengo una de las mismas características Y aquí también tenemos una salida para USB Para utilizarlo como si fuera una powerband Metiendo baterías aquí dentro Por la parte de detrás, como siempre En todos los cargadores nos vienen Las especificaciones, tipos de baterías que podemos cargar Y algunos datos Así como una salida de ventilación Y unas patitas de goma Para evitar que se deslice cuando lo tengamos Sobre alguna mesa El cargador está totalmente fabricado en material plástico Que no da un aspecto muy premium No da aspecto de muchísima calidad Un plástico más bien normal Pero que se ve bien sólido No es un cargador que se vea de un plástico endeble No se ve mucha, mucha calidad Pero sí un buen grosor de las paredes Una buena construcción, una buena solidez Vamos a pasar a conectarlo Y vamos a ver algunas de las funciones que tiene Bueno, pues vamos a proceder a conectarlo Aquí tengo esta fuente de alimentación Que como os digo, he tenido que utilizar la mía Porque la otra no me funcionaba Y ya se nos enciende la pantalla Y emite unos sonidos Tiene unas alertas sonoras para avisarnos Por ejemplo, cuando ha terminado el proceso de carga y demás Cosa que no se suele ver en muchos cargadores Ya se nos enciende la pantalla Pantalla como veis De ese tipo azul De buen tamaño Con los caracteres en amarillo Que hacen un buen contraste Se lee muy bien la pantalla Pantalla retroiluminada Y ahora mismo totalmente vacía Porque no estamos sometiendo Ningún proceso de carga ni nada Así que vamos a poner Una batería para ver Los distintos campos La información que nos da De cada batería En el momento que metemos una batería Empieza el proceso de carga Ya por defecto Y ya vamos viendo como aquí Pues nos va indicando El nivel al que está la batería Gráficamente con esa batería Y parpadeando porque está en carga Nos pone el modo en el que está En este caso carga Y aquí abajo nos va poniendo Tanto por ciento Al que está la batería El modo en el que estamos En este caso el modo automático Aquí abajo vemos Voltaje de la batería Tiempo que está durando la carga Resistencia interna de la batería Temperatura a la que está La batería para evitar Sobrecalentamiento en caso de que le esté Metiendo demasiada carga Aquí tiene sensores de temperatura Para cada una de las cuatro bahías Por lo tanto Vemos monitorizar la temperatura En este campo de aquí Es un campo que va cambiando Que nos va poniendo La tasa de carga A la que está cargando En este caso creo que son Dos mil quinientos Ahí lo vemos Y la cantidad de miliamperios Que ha cogido la batería Y también nos pone La cantidad de capacidad Que ha cogido la batería Durante la carga En vatios horas También nos lo pone ahí Un dato que no suelen marcar Muchos cargadores Y que muchas baterías Veréis que pone ese dato En las baterías Y es un dato más real Sobre la capacidad Que tiene una batería Así que como vemos Muchísima Muchísima Información En la pantalla Sobre las funciones De las que dispone El cargador Cuando insertamos la batería Vemos que nos parpadea Este campo De la función Si le damos al botón Mode Vamos cambiando Por los distintos Funciones Funcionalidades Que tiene este cargador Empezamos siempre En el modo Carga por defecto Pero si le damos al pulsador Una vez que está eso Parpadeando Pasamos al modo Descarga También tenemos Un test de capacidad Y al final El modo reparación Que es para Hacerle un proceso De digamos De revivir una batería Que esté por debajo Del voltaje En caso de que sea de litio O en caso de que sean Baterías de níquel Metal y hidrulo Hacerle una serie De procesos De carga y descarga Para intentar Devolverla a la vida Y recuperarle un poco De capacidad El siguiente pulsador El siguiente pulsador Que es el pulsador Display Es simplemente Para ver los datos De pantalla De cada una De las bahías Si le vamos dando Pues nos va cambiando De las distintas bahías En este caso Bahía 3 Bahía 1 Bahía 2 Para ir cambiando Y ver el estado En el que se encuentra Cada batería En cuanto a la carga O los distintos parámetros Que ya hemos visto De resistencia interna O la intensidad de carga Que le está metiendo Y el último De los pulsadores El de current Es el de intensidad El cargador En el modo automático Directamente empezará A cargar las baterías A la intensidad Que crea recomendable Respecto a la resistencia Interna que tiene La batería No obstante Nosotros podemos Seleccionar Una intensidad distinta Mediante este pulsador Con el botón display Cogeremos la bahía Que queremos seleccionar Por ejemplo En este caso La bahía 3 Y dejando pulsado El botón de current Vemos que empieza A parpadear Ese dato Y dándole Distintas veces Podemos ir viendo Las distintas intensidades De carga Que tiene 250 500 1000 1500 Ahí vemos Todas las capacidades De todas las intensidades A las que puede cargar Por cada bahía Además independientemente Podemos cargar A 3000 mAh Cada una De las 4 bahías Como hemos dicho En el modo automático El cargador establecerá La intensidad máxima De carga Que crea recomendable En función de los parámetros Que haya leído Al principio De la carga De la batería No obstante Como hemos visto Tiene además El modo manual Que si lo seleccionamos Nos permite Seleccionar nosotros Automáticamente La intensidad De carga En este caso Siempre que metemos Una batería La intensidad de carga De esa batería Será 500 mAh Al principio Vemos que parpadea Y si vamos pulsando El botón Curren Pues podremos seleccionar La intensidad La intensidad que queramos Si nos parece mucho La intensidad Que el cargador Está metiendo A la batería No estamos conformes Con ella Porque nos parezca Por ejemplo Muy alta Pues podemos seleccionar Por ejemplo 250 o 500.000 A nuestro antojo Pero el por defecto Digamos Cuando siempre Que meteremos La batería Será 500 mAh Por lo tanto La carga será Un poquito más lenta Y como última función Del cargador En este caso Con el cargador Desconectado Podemos utilizarlo también Para cargar Algún tipo de dispositivo Mediante el puerto USB Que tenemos aquí arriba Simplemente hay que meter Baterías que tengan carga En las bahías Y ya se nos activará Esa función USB Podremos conectar aquí Un cable Y cargar nuestro teléfono móvil O lo que nos haga falta Bueno Así que ya Lo tenemos visto Al completo Todas sus funciones Como veis Cargador muy muy completo Vamos arriba Y hablamos un poco más de él Bueno Pues ya estamos de nuevo Por aquí arriba Que os ha parecido Este Babcel S4 Fast Flush Supercharger Vaya nombrecito Que le han puesto S4 Plus Fast Supercharger Cargador como habéis visto En cuanto a apariencia Muy clásico De los que hemos visto Ya muchas veces Cuatro bahías Pantalla de estas Así Bastante visuales Bastante gráficas Pero como hemos visto Con muchas muchas funcionalidades Cargador muy muy completo Que Casi que no le voy a sacar Puntos negativos La verdad Pero por ponerle Algunos Vamos a empezar por ahí Por los puntos negativos Quizás El aspecto de calidad exterior No la calidad Del propio material Se ve un plástico Bastante grueso Y se ve un cargador Resistente Pero el aspecto Podría haber sido Un poquito mejor Tiene ese típico Acabado De plastiquillo Bueno Que da Mala sensación De calidad A la vista Pero que realmente Luego No da ningún tipo De problema De funcionalidad Así que Ese va a ser La pega Que le ponga Por el resto De cuestiones Cargador Como he visto En cuanto ya A los puntos positivos Muy muy completo Cargador Que me ha gustado Mucho La cantidad De funciones Que tiene Esa selección Del modo manual O automático Tengo otro cargador También muy potente De 3 amperios Por bahía Que es el que usa Esta fuente de alimentación Que estoy utilizando En este vídeo Pero en ese No podemos seleccionar Nosotros La intensidad de carga Y por defecto Tiene siempre Mucha tendencia A cargar siempre A 3 amperios En este caso No es así En este caso Carga un poquito Más abajo Siempre que la batería Tenga un rango De resistencia interna Más bien Bajo Suele cargar Sobre los 2500 O por ahí Si ya es muy muy bajo Es una batería muy potente Entonces si hace uso De esos 3000 Pero le cuesta Un poquito más Como si estuviera programado Para que No intente cargar Tan tan rápido No intenta cargar A 3 amperios Por bahía De todas maneras Siempre que ve Que la resistencia interna Sube un pelín En prevención De que haya un aumento De temperatura importante En la batería Se pone en un nivel Un poquito inferior Así que eso Me ha gustado Porque viene programado Para no cargar Tan tan fuerte Las baterías Aún así Una carga 2500 Que es la que me suele hacer De casi todas las baterías De las que yo dispongo Es bastante Bastante rápida Tiene esos sensores De temperatura Que en cualquier caso Previenen De un exceso De temperatura Por exceso De intensidad de carga En las baterías Lo cual está muy bien En caso de que la batería Suba de temperatura El cargador Reduce La intensidad de carga Para prevenir problemas Y como hemos visto Esas funciones de descarga Para medir la capacidad De la batería Que siempre es muy útil Y sobre todo Muchísima Muchísima información En pantalla Hemos visto que viene Hasta el dato De los vatios horas Que es un dato Que no suele ser muy común Es como verdaderamente Se miden Y los fabricantes de baterías Miden la capacidad De las baterías Algunas baterías Vienen con ese dato De vatios horas Escrito Pero los cargadores No suelen venir así Simplemente nos ponen La cantidad de miliamperios Que ha metido en la batería En este caso Nos vienen Los dos datos Así que Como hemos visto Una pantalla Además muy Muy legible Bastante contraste Con esos tonos azules De fondo Ese amarillo De delante Y en general Un cargador Muy Muy completo Muy completo Y que me ha gustado Muchísimo Así que Un cargador Que si os hace falta Un buen cargador Creo que es una buena opción No sé cómo estará De precio en el mercado A mí me lo ha enviado El fabricante Pero Si lo veis por ahí Y busquéis un cargador Que sea bien completo Esta es una buena opción Además de completo Es muy rápido Cosa que Yo en conjunto No tengo ninguno Tengo cargadores muy completos Y tengo cargadores Muy rápidos Pero que sean las dos cosas a la vez Esta es la primera vez Que me encuentro con uno En las manos Así que Si lo veis por ahí Y os interesa Muy muy recomendable Este Baffel S4 Plus Fast Charger Como hemos visto Un cargador Bastante interesante Nada más por el día de hoy Deciros Como ya os acabo de comentar Que me lo ha enviado Baffel para la revisión En el canal Así que darle las gracias A Baffel por enviarlo Y poderlo compartir Con todos vosotros Y nada más por el día de hoy Un saludo Y nos vemos muy pronto The force is strong In my family Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video